El Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional realiza en el Rogelio Salmona el seminario Colombia País Minero. Para el caso particular de la minería, en este momento el presidente Santos ha construido toda su estrategia económica basado en el desarrollo casi sin fronteras de la explotación minera y de la explotación de hidrocarburos. Y eso lo lleva a poder asegurar que no va a ampliar impuestos de otra naturaleza. Al mismo tiempo hay toda una presentación de Colombia ante el mundo como Colombia País Minero y hay una arremetida estatal muy grande en el exterior tratando de buscar inversionistas. El país no sabe lo que se le diga en términos de una minería. Las sociedades se volvieron como muy urbanas y desconocen que la base de sustentación natural, el agua, la conservación de las cuencas, la conservación de los suelos, depende de conservar unos sistemas naturales. Pero sobre esos sistemas naturales hay intereses mineros no tan claros, de muchos intereses. Entonces que se pueda abrir el debate y que ese debate genere una gran participación social. Primero un conocimiento de una sociedad que ignora lo que está pasando. Una de las características principales del trabajo que se hace tanto en el Instituto de Estudios Urbanos como en el Centro de Estudios Sociales es tratar que las reflexiones tengan una conexión directa con la realidad y que al mismo tiempo lo que se hace tenga incidencia en la generación de políticas públicas de los procesos de toma de decisiones. El Centro de Estudios Sociales, el Instituto de Estudios Urbanos, nos preocupamos enormemente por el tema y queremos invitar a la comunidad académica que se vincule con todas sus posibilidades, desde luego al análisis, a la discusión, a la generación de información confiable y desde luego a mirar lo bueno que pudiera tener esta explosión o esta excesiva confianza en las posibilidades que tiene la minería para construir un país mejor. El evento contó con la participación de Gerardo Ardila, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y Sergio Niño, funcionario de Corpo Honor. Con la cámara de Cristian Cortés, informado para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Giovanni Clavijo.